Hola traders, ¿cómo andan? Mi nombre es Adrián para la Escuela de Trading Bull Finanzas, escuela dedicada a la capacitación de traders en el mercado del futuro del DAX y en el mercado Forex a través de técnicas de precio y volumen y Bull Ticks, técnicas que se adaptan a otros mercados también. Hoy, jueves 26 de abril, tuvimos una sesión bastante interesante en el DAX en cuanto a las divisas, demasiada volatilidad para operar, ya que hoy teníamos, como podemos ver acá, tenemos datos macroeconómicos importantes, tenemos tasa de interés de la zona euro que se mantuvieron en cero, pero además también la conferencia de Draghi que movió realmente mucho el mercado y generó una volatilidad extrema que hizo muy difícil para operar. En días como hoy, a veces es mejor aprovechar una oportunidad y descansar y esperar al otro día que se componga un poco el mercado y seguir operando. Con volatilidades extremas se pueden cometer muchos errores, se pueden tener días de locuras en el trading, sobre todo nosotros que hacemos scalping, y la cuenta lo puede sufrir. Así que es mejor realizar alguna operación que tengamos una gran certeza de que va a ser positiva y después dejar de operar hasta el otro día. Les quiero comentar que ya están abiertas las inscripciones para el aula práctica de sala de trading de mayo, que comienza el 7 de mayo. Cualquier consulta, pueden escribir a bullfinanzas.gmail.com y también están abiertas las inscripciones a los cursos de teoría base y teoría de sistemas de trading que lo pueden comenzar en cualquier momento. Por cualquier consulta, aquí tienen la sección de nuestros cursos, tienen toda la información o me escriben por privado, vía chat o un mail. Bien, vamos a comentar un poquito y vamos a ver, analizar un poquito el contexto a través del volumen. Bueno, una lectura de volumen que se hace en cualquier mercado. La lectura del volumen es base para entender las tendencias. Entender muchas veces cuándo tenemos posibilidad de cierre de tendencia y cuándo podemos continuar con la tendencia. Algo que veo, por ejemplo, en el mercado local, en el argentino, es que se mantiene demasiado tiempo en una posición donde la tendencia alcista o bajista ya está mostrando señales de agotamiento, sin embargo se mantiene. Otra cosa que no entiendo es por qué mantienen una posición tanto tiempo negativo cuando hay un costo de oportunidad que se pierden. Lo mejor es aceptar el error, aceptar que uno por ahí se puede equivocar, cerrar la posición y mantenerse con el efectivo para comprar algún otro activo que sea más interesante. Antes de comentar un poquito más, también les quiero comentar que tenemos un acuerdo con un broker Pepperstone en el cual todos aquellos alumnos que tengan cuenta real activa en este broker tiene un 10% de descuento en las aulas prácticas en vivo. Es el broker con el que utilizamos la plataforma Ctrader, es una plataforma realmente muy sencilla y muy práctica para utilizar, mucho mejor que MetaTrader 4. Y para ver el tutorial de la plataforma solamente tiene que venir aquí, tutorial Ctrader y hacer nuevamente clic en esta sección y van a ir a la sección con el video de la explicación del tutorial de la plataforma Ctrader. A su vez tienen acá el link de apertura de cuenta, adquiriendo con este link acá es con el que tienen el descuento, luego hacen las aulas en vivo. Así que cualquier consulta ven, me escriben. Vamos a pasar ahora sí a analizar un poquito la tendencia. Fíjense, teníamos un mercado en el inicio de Londres, tenemos un mercado bajista, zona de número redondo, muy importante los números redondos para el DAX, siempre tener los marcados al igual que las zonas de volúmenes, siempre tenerlas marcadas. El precio comienza en la apertura de Londres con impulso bajista bastante fuerte, sin romper demasiadas zonas, solamente rompí esta zona acá, tuvimos un retroceso sin presión de la demanda en quiebres, no pudo romper, salió algo de volumen, pero no rompió zona, y otra vez el precio hacia abajo. Ahora vemos que estamos en zona de número redondo, 12.400, y el precio larga un volumen de acumulación, es decir, un volumen relativamente alto, sin desplazamiento de precio. Acá tenemos esta vela de indecisión, y el precio luego confirma con una vela alcista también, con volumen. A partir de ahí es todo alcista, y fíjense cómo el precio se fue hacia arriba sin parar. Acá estábamos buscando si había alguna oportunidad para entrar largo, pero en ningún momento tuvimos un retroceso importante. Y acá, fíjense también en la importancia de ir marcando los volúmenes. Teníamos algunas zonas de volúmenes importantes, por ejemplo esta acá, teníamos esta otra zona de volumen importante, esta vela con un pico de volumen, y son todas zonas que se trazan para tener como referencia después. El precio llega a zona de máximos, a esta zona de máximos acá, a esta zona de resistencia, con lo cual debíamos tener un poco de cuidado. ¿Y cómo podemos empezar a ver que el precio se está quedando sin fuerza? Muy simple, por el volumen y en las zonas donde hace el volumen. Acá el precio realiza uno de los últimos picos de volúmenes, de demanda, que parece ser demanda. El precio luego realiza un nuevo máximo, llega a la zona de máximos anteriores, esta zona de resistencia, y tenemos otra vez en esta zona un volumen de oferta. El precio no logra romper la zona y sale volumen. El precio retrocede un poco más, sin presión de la oferta de todas formas, se apoya en esta vela de volumen que teníamos anterior, tenemos un pico de volumen cerca de uno de los alertas, se apoya y tenemos un nuevo rally alcista. Automáticamente acá larga otro pico de volumen sin romper, y un nuevo pico de volumen acá. Como podemos ver, en gráfico de 3 minutos, fíjense, en gráfico de 3 minutos podemos ver que el precio no logra romper con consolidación. Llega a esta zona de máximos acá y no logra romper, y automáticamente nuevamente hacia abajo. Entonces teníamos una zona de falso quiebre. Vamos a buscar. Teníamos una zona de falso quiebre de estos máximos, con lo cual hay que tener mucho cuidado, siempre después de un rally alcista muy largo hay que tener cuidado con estas zonas y desconfiar un poco de los quiebres. Tenemos un quiebre con un volumen que tampoco es tan importante y el precio comienza a retroceder. De todas formas, en esta zona acá hay que seguir el precio a ver si no tenemos alguna posibilidad de entrar largos en un setup. Siempre tratando de esperar algún setup para entrar. Fíjense que el precio retrocede a la zona de soportes, de estos soportes acá, después del quiebre, con algo de rechazo, pero en ningún momento dio setup Bultix para entrar. Entonces, tener cuidado. Algo que recomendamos siempre es mirar, además del precio y volumen, si tenemos setup Bultix, si tenemos setup Bultix vamos a tener mucha más probabilidad de que el precio siga subiendo. El precio termina rompiendo zonas de soporte sin demasiado volumen, pero lo termina rompiendo y también rompe esta zona de soporte y de volumen anterior. Entonces, una vez que teníamos este quiebre, lo único que hicimos fue seguir este pequeño retroceso que hizo la zona de resistencia, donde fíjense la cantidad de rechazos que tenía el precio y es en esta zona donde se generó setup Bultix. Un setup Bultix a la bajo. Y acá también quiero... Ayer había una discusión en Facebook con uno de los foristas que comentaba que se iba al mercado argentino, sobre todo porque era un mercado que quedaba chico, que no había demasiado para ver. Y sobre todo porque veo que muchos solamente operan al alza. Cuando hay mercados que te permiten operar de esta forma, operar a la baja. Es decir, uno detecta un posible falso quiebre y agotamiento de tendencia alcista y tenemos que aprovechar el impulso bajista. Automáticamente tenemos que tratar de ganar a la baja. ¿Qué hacemos? Una vez que el precio retrocede, en esta sección, en este retroceso, tenemos setup Bultix para la baja. Si quieren ver la operación, los invito a bullfinanzas.com. Ahí van a encontrar el video y debajo van a tener el gráfico de la operación. Acá vamos a analizar solamente con textos. Tenemos el retroceso a zona, tenemos rechazo, setup Bultix y automáticamente cuando da setup entramos cortos. ¿Cuál es la zona de objetivo? Primero, en principal, mi zona de objetivo como siempre es una relación de 1 a 1. Tenemos una relación de 1 a 1. En este caso tenemos el stop de 8 puntos y mi objetivo también fue de 8 puntos. Cabe recordar que en el mercado de futuros, por ejemplo, 8 puntos equivale a 200 dólares. Fue una operación de muy cortito plazo. Y si están en el mercado del CFD, pueden arrancar desde un lote con 1 euro. Perdón, 200 euros es el mercado de futuros. 8 puntos, 25 puntos el euro. En tanto que en el mercado del CFD puedes controlar un poco mejor el riesgo y puedes arrancar desde un lote que equivale a 1 euro el punto, es decir, puedes arrancar desde 8 euros el punto y ahí ir multiplicando por los lotes que quieran asumir. Es decir, tuvimos una muy buena oportunidad de trading. ¿Cuál es el objetivo? Uno de los objetivos, como decía, eran las zonas de volúmenes. Fíjense cómo el precio se apoya en esta zona acá. El precio termina cayendo. Esta era una buena zona de objetivo. Después el precio vuelve a testear esta zona acá, que es también una zonita de acumulación y de soporte anterior. Y después el precio termina retrocediendo. ¿Otra vez a dónde? A la zona de volumen y de resistencia anterior. Acá ya había que tener un poco de cuidado. Acá había que tener un poco de cuidado. También con la lectura del volumen, fíjense cómo pudimos detectar el posible falso agotamiento, perdón, el posible agotamiento de esta tendencia bajista. ¿Cómo lo detectamos? Tenemos un quiebre con intención y volumen, pero automáticamente después, fíjense, en estas dos velas, cómo sale volumen también de demanda en el retroceso. El precio testea, por las dudas, esta zona de resistencia. Intenta ir a la baja un poquito. No logra confirmar la oferta. Fíjense cómo sale. Sigue saliendo volumen constante. Y automáticamente después, el precio nuevamente hacia arriba. Fíjense también cómo reacciona el volumen en esta zona. Tenemos zona de resistencia. Y en esta vela acá, fíjense cómo tenemos una vela de volumen, sin desplazamiento, sin quiebre. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que presiona la oferta. Lo que no teníamos acá era un muy buen contexto para operar, porque teníamos, si bien teníamos una tendencia, una zona de volumen en tendencia, en zona de resistencia, también predominaba un poco en la tendencia alcista, con lo cual había que tener cuidado. Sin embargo, acá dio un setup muy claro y una caída muy, pero muy rápida. En este caso, yo no lo operé, ya que había operado en esta oportunidad. Cumplí mi objetivo diario. Tengo el objetivo semanal ya cumplido, con lo cual trato de no sobreoperar. Así que, bueno, tengan en cuenta siempre el volumen a la hora de operar, tanto en acciones como en tax. El tax es muy prolijo en cuanto a volumen. Acciones, por ejemplo, se pueden seguir en gráficos mensuales, en gráficos semanales. gráficos diarios es un poco sucio las acciones de acá argentina, pero se pueden encontrar con cosas muy interesantes. Esto fue todo por hoy. Les recuerdo nuevamente suscribirse al canal si les gusta, compartir la publicación, el video, y cualquier consulta por los cursos están disponibles bullfinanzas.gmail.com El lugar donde aprendemos a operar en vivo. Les mando un abrazo y nos encontramos luego. Adiós.